Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy es un día muy popular en Estados Unidos y probablemente también en Latinoamérica por la influencia de este país. Este día de Black Friday, pues ya todos lo conocen. Sin embargo, hoy quería compartirles un escenario futurista que un organismo, una institución, ya tiene en mente. O por lo menos eso lo tienen en papel, en teoría. Se llama la Pandemic o la Pandemia Sparse, del 2025 al 2028. Ya hemos hablado de esto en el canal anteriormente, pero dice acá que es un escenario futurista para los comunicadores de riesgo para la salud pública. Este instituto se llama Johns Hopkins. Aquí tengo la traducción automática de Google, de aquí de su introducción al documento que les estoy compartiendo hoy. Dice que la institución publica un escenario de ejercicio de comunicaciones de riesgo centrado en contramedidas médicas en una pandemia. Cuando hablan de comunicaciones, también incluyen lo que las redes sociales van a representar aparentemente en el 2025 y 2024. Sabemos que en este momento nuestras redes sociales y nuestros medios de comunicación por internet están cambiando muchísimo con tanta censura. Entonces pareciera que ellos ya tienen visionado cómo van a estar para el 2024-2025 y cómo tratarían una pandemia usando todos esos recursos. Pero bueno, aquí les dejo el párrafo inicial donde ellos explican. Dice acá que el Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud ha lanzado un escenario de ejercicios autoguiados para comunicadores de salud pública e investigadores de comunicación de riesgos deseosos de profundizar su comprensión de los dilemas de comunicación que podrían surgir cuando se desarrollan y distribuyen contramedidas médicas durante una pandemia. El escenario Sparse presenta un brote del nuevo coronavirus Sparse identificado por primera vez en una ciudad importante de Estados Unidos en 2025. Durante un periodo de tres años, el virus se propaga a todos los estados de Estados Unidos y a más de 40 países, donde las tasas de letalidad varían según las capacidades de los sistemas locales de salud. En los Estados Unidos, un medicamento existente se reutiliza para tratar los síntomas de Sparse, mientras que los reguladores federales trabajan con una compañía farmacéutica para acelerar la producción de una vacuna Sparse. Es como que nos están contando una historia actualizada, quizá modificada en algunas cosas, pero el libreto parece ser el mismo al que estamos experimentando este año. Una de las cosas que yo siempre pongo en perspectiva es que el 2024 y 2025 es el año donde el ciclo solar llega a su pico de manchas solares, otro tema que hemos tocado en el canal, donde hay una correlación enorme entre picos e inicios de ciclos solares con plandemias que nos han tirado ya sean los gobiernos y el sistema, entre comillas, de medicina moderna. Así que con esa introducción vamos a irnos al documento porque quiero compartirles diferentes secciones importantes que he marcado por acá. Aquí tenemos el documento. Por cierto, el Jones Hopping Center for Health Security, aquí también lo tengo, es un centro que recibe donaciones y uno de los donantes principales es la Fundación Bill Gates. Aquí dice que las fundaciones de Gates entregan a Johns Hopkins una donación de 20 millones a la escuela. Bueno, es todo un sistema escolar supuestamente el Jones Hopping, una universidad con un centro de investigaciones y hacen todos estos documentos y todas estas recomendaciones para estos momentos críticos de nuestra sociedad, ¿verdad? Entre comillas. Pero es importante saber que hay un interés de por medio, de qué poner en el papel, de qué transmitir a los medios de comunicación. Como dijimos al principio, que este documento está diseñado para este tipo de personas y los que se encargan de medios o lugares o centros médicos. Aquí tenemos el documento. Voy a bajar a las partes que yo marqué, importantísimas para saber. Ok, dice acá que posible futuro, 2025, le llaman el Echo Chamber. Eso es como una cámara de eco. Y ya nos van a explicar a qué se refieren con cámara de eco. Dice acá que el propósito del escenario, Dice que la siguiente narrativa comprende un escenario futurista que ilustra los dilemas de comunicación relacionados con las contramedidas médicas. Este MCM son contramedidas médicas que podrían surgir de manera plausible en un futuro no muy lejano. Su propósito es incitar a los usuarios, tanto individualmente como en discusión con otros, a imaginar las circunstancias dinámicas y a menudo conflictivas en las que tiene lugar la comunicación en torno al desarrollo, distribución y aceptación de MCM, las contramedidas médicas de emergencia. Dice por acá también que, ok, mientras están comprometidos con una emergencia de salud simulada rigurosamente, los lectores de escenarios tienen la oportunidad de ensayar mentalmente las respuestas y al mismo tiempo sopesar las implicaciones de sus acciones. Al mismo tiempo, los lectores tienen la oportunidad de considerar qué medidas potenciales implementadas en el entorno actual podrían evitar dilemas de comunicación comparables o clases de dilemas en el futuro. Esto a mí personalmente me suena más como programación para esas personas que supuestamente están encargados de centros médicos y de comunicaciones. Bueno, seguimos por acá. Y aquí donde les comenté lo de la cámara de eco. Dice por acá que, en última instancia, se eligió un mundo compuesto por comunidades aisladas y muy fragmentadas con acceso generalizado a la tecnología de la información, denominado la cámara de eco. Entonces, la cámara de eco es ese escenario, casi como que los preparativos de lo que estamos pasando hoy, comunidades separadas, aisladas, pero comunicadas por medio de las redes sociales. Dice por acá que, como el futuro en el que se desarrolla el escenario prospectivo. Seguidamente más abajo, el ambiente del escenario. Dice por acá, en el año 2025, el mundo se ha vuelto simultáneamente más conectado y aún más dividido. El acceso casi universal a internet inalámbrico y a las nuevas tecnologías, incluida la tecnología de acceso a internet IAT, pantallas delgadas, flexibles, que pueden colocarse temporalmente en maletines, mochilas o ropa, y utilizarse para transmitir contenido desde internet, ha proporcionado los medios para compartir fácilmente noticias e información. Interesante, nos están hablando de cierta tecnología, ciertos dispositivos, unas tabletas quizá, con una pantalla aún más plana, que se pueden poner en maletines. Bueno, seguimos. Sin embargo, muchos han optado por autorrestringir las fuentes a las que se recurren en busca de información y a menudo optan por interactuar solo con aquellos con quienes están de acuerdo. Y en esta última parte del párrafo dice, Esta tendencia ha aislado cada vez más a los pequeños grupos. Van a ver que en inglés se usa la palabra click, que viene siendo como grupos con intereses comunes. Lo que dificulta cada vez más la comunicación entre estos grupos. Bastante interesante lo que esta gente supuestamente envisiona para el futuro. Después, por acá, nos hablan de las medidas contramédicas. Dice que en lo que respecta a la comunicación de las medidas contramédicas, más específicamente el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el CDC, la Administración de Alimentos y Medicamentos, y otras agencias de salud pública, han adoptado cada vez más una diversidad gama de tecnologías de redes sociales, incluidas plataformas de larga data como Facebook, Snapchat y Twitter, así como plataformas emergentes como ZapQ, una plataforma que permite a los usuarios agregar y archivar contenido multimedia seleccionado de otras plataformas y comunicarse con redes sociales basadas en la nube. Interesante, como que aluden a que quizás salga una nueva aplicación de redes sociales que junte todas las más conocidas en una sola. Eso es bastante interesante. Después dice, los grupos basados en intereses comunes y actualidad. Las organizaciones de salud pública federales y estatales también han desarrollado aplicaciones específicas para agencias y han intensificado sus esfuerzos para mantener y actualizar los sitios web de las agencias. Y finalmente, vamos a hablar ya del escenario como tal. Dice por acá, bueno, todo el documento, no lo vamos a tratar nada más de estas partes que yo marqué, pero dice acá que este escenario se diseñó para ilustrar los desafíos de comunicaciones de riesgos para la salud pública asociados con la distribución de las contramedidas médicas de emergencia durante una pandemia de enfermedades infecciosas. La historia está organizada cronológicamente y cada capítulo concluye con un tratamiento de los dilemas de comunicación clave y las preguntas de discusión correspondientes. Como que están envisionando el uso de las redes sociales o la comunicación para el tratamiento de su inventada pandemia, ¿verdad? Ok, después por acá tenemos qué tipo de respuesta. Aquí es donde se habla algo muy interesante, los Space Busters tocaron de esto. No sé si ustedes se recuerdan que este año hubo una gran tensión racial en Estados Unidos y fue porque una persona de raza negra, bueno, fabricada, eso quedó muy claro, tuvo un altercado con un policía o policías en las ciudades gemelas que llaman St. Paul y Minneapolis en Minnesota. Dice acá que para el 2025, según este escenario, a mediados de octubre de 2025 se reportaron tres muertes entre miembros de la primera iglesia bautista de St. Paul, Minnesota. Dos de los miembros de la iglesia habían regresado recientemente de un viaje misionero a Filipinas donde brindaron ayuda a víctimas de las inundaciones regionales. Se me hace interesante que hablen de inundaciones. Entonces, ¿caerá más agua todavía lo que nos espera en este ciclo solar? Muy probablemente, según los patrones que hemos analizado. Y para acá abajo dice que el equipo del CDC confirmó que los tres pacientes estaban, de hecho, infectados con un nuevo CV que se denominó CV del síndrome respiratorio agudo de St. Paul en honor a la ciudad donde se había identificado el primer grupo de casos. Este asunto del síndrome respiratorio agudo de St. Paul ya hemos tenido un caso en el 2003. Ahí les voy a mostrar en pantalla. Y para finalizar, esta es la parte que me llamó la atención y quiero compartir hoy porque se nos habla del Viernes Negro del 2025. Estos son varios tweets que llaman del CDC al mundo en esa fecha. O sea, imagínense, estamos viendo un ensayo que también se está poniendo en redes sociales. Entonces, acá nos dice el CDC un 13 de noviembre del 2025. ¿Tienen planes de viajes para este feriado? Detengan a Sparse lavándose sus manos y evitando lugares públicos si te sientes enfermo. Después, por acá, hay otro tweet que dice Si te sientes enfermo, busca atención médica, usa la tos de vampiro y evita a otros para prevenir la propagación de Sparse. Esto es el 16 de noviembre del 2025. Seguidamente, el otro tweet dice Esto es muy común acá en estos tiempos. Por ejemplo, ayer y hoy que se celebró el Acción de Gracias donde la gente va, celebra con sus familiares, amigos y después trae lo que queda de la comida a sus casas. Y este fue el que más me llamó la atención y con esto cerramos el video. Feliz Acción de Gracias Estén a salvo en el Black Friday. Si eres valiente con los grupos de gente, lava tus manos a menudo. Si te sientes enfermo, en lugar, compra en el Cyber Monday. Y así cerramos este video. Espero que les haya dado un poco de visión. Parece que esto ya lo tienen ensayado, ya lo tienen programado. Yo en el canal he tratado y he visto una correlación entre picos solares e inicios solares cuando la élite nos tira estas pandemias. Así es que, por ahora sería todo. Si les gustó el contenido del canal, no olviden suscribirse, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.